¿Qué me va a dar? ¿Yo? ¿Yo no? Dijo, la María me ha dicho y me dio permiso que le había quedado a casa. Yo le dije, no, no se preocupe, le dijo yo. Si usted le quedara a ella, a ella le voy a dejar... Ella me dijo, ella me dijo, dijo. Ah, pues no. No es mintión, entonces. Ya nos decepcionó, Carmelo, y la verdad es que no le vamos a creer nada. Porque me había quedado acá, tú me había ofrecido. No, pero para que yo no se sienta muy mal, porque yo le voy a dejar esta casa paradita así. Esta. Sí. Puchita. Pero si se lleva a los grandes de aquí. Dije, ¿qué más vamos a hacer a nosotros para gastar nosotros? Lo compran, de qué... Sí, mento, una fría para la boca. Lo único, mucha, que... De toda mi edad, de todos estos años que yo tengo... Mire cómo se mira, ahí está. No, hombre, así déjeselo, manchito. Déjeselo así. No, ahí así, ahí así. No, hombre, no sé bien, buen hombre, buen hombre, claro. Ya no quiere dejarlo. Ahí está, ahí está. Ahí está, hombre. Ahí está, hombre. Porque mire... Ahí te lajo y no lleves, María. Porque no lo quiere dejar. No, es que no. Porque lo quiere dejar. Ah, porque lo quiere dejar. Porque él se... Pues sí, va a hacer. Ya que quiere ser feliz con usted, mi bodo. Mucho calambre. María. María. Es que usted quiere dejarlo en casa vieja con compañera nueva. Pues claro. Ahí está. Para que poco a poco vayan creciendo ellos. Y cuando vengan a hacer bien, tienen sus cocinitas. Qué opina usted entonces, mi bodo. Fique esa casa de este... Ya está. No va a botar el polletón. Le voy a dejar el polletón. Hasta el polletón. No hombre. Y las hornillas hechas para que cocine. Y nosotros con René planeando venirle a hacer el polletón. ¿Le vas a la cocina chiquita? No. Esto ya es mucho. No, eso no la voy a llevar. Ahí. Es mucho. Ya, mi chito. No son caras. Le compra una. ¿El qué? Una cocinita. Quiere que le deje la chiquita que yo tenga. Pues sí, maja. Si te viajas de una cocina nueva. No. Hay que le compre una a él. Le vas a sin maíz. Sin cocina. Que le deje los pollos. Los pollos siempre nos va a dejar. No. Ay, ese Dios guarde. A la María, a la Caro y a la Carmelo. No. Es de Carmelo. Es de Carmelo. ¿Será que la Caro va a correr la llevo el 22? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Carmelo va a ir adelante con el rollo guatero en el lomo. Para que la llevo a pase de lazo. Él la va a montar a caballo, a la Caro. Él la va a montar. ¿Chineadita? Sí, chineadita. Yo creo que ella va a estar juntos. Te va a Carmelo. ¿Crees? Sí, yo le digo. Afortunado, Carmelo. Sí. Pobrecito. ¿Cuál está el rango? Yo le digo que ya para el 22 van a estar juntos los dos. Sí, pero sí. Porque todos ellos ya faltan. Sí, casi. Pero si me va a caer a casa, sí. No, esta. ¿Te desmayo o a Menchito? ¿Dejan a Calabres? ¿Dejan a Calabres? No, pero con Calabres no lo quiero yo. No, tampoco. Por eso la María lo está dejando y es todo con Calabres para todo el tiempo. Sí, no. Lo que yo no entiendo es que diga la María que es buen hombre. No, yo lo estoy dejando porque es eso. Lo que yo tampoco entiendo. No, es que yo lo estoy dejando para que se quede feliz con usted. No, pero si es feliz con bollo no es porque lo haga nada. Es que él dice que ha habido a ella más bonita. Usted también es bonita María y bien bonita. Pero como ya ves que él decidió cambiar. ¿A la pulga usted? ¿A la pulga usted? No, es que usted es más bonita que yo. Ahora pregúntémosle a Carmelo. Pregúntémosle a Carmelo a quien de las dos quisiera besar ahorita mismo. ¿A Carol o a María? No, él tiene que decir María. Claro. Claro, claro. Eso es lo que yo no entiendo. Si eso hace, ahorita no estamos ni juntos. Cuando usted conmigo va a meter la que tenía en la casa. Sí. ¿Y usted no le va a tolerar? No, yo eso sí. No, yo cuando le va a tolerar. No dice que a usted le va a ser fiel. ¿A dónde? Si me refiero a usted tener cuatro hijos con usted. Pues la verdad es que yo... ¡Vaya, Carol! En mi vida jamás había visto un caso así. ¿Nunca lo había visto usted? Un caso así de que estas personas viven juntos pero no viven revueltas. Yo siento de que yo no viviera con un hombre así. Pero enamorado, manchito. No, Carmelo. Estoy hablando en serio. No lo estoy premiando. Ya estoy enamorando de vos también. Yo allí ni en que quizás no vieran otra persona en el planeta tierra. Mejor me quedo sola para vestir santo. Ajá. No, pero mire pues. Si no en la casa la ha tenido. Pues sí. Por eso. Ay, en la casa la ha tenido mucho. No, pero espera. ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué lo dejé? Porque envergüenza. ¿No será que porque se encontraría el otro ella? No, pues mejor que él sí. Donde quiera. Entonces ella lo traicionó? Ella me traicionó. Mucho. Ay, güey. Allí lo está poniendo su otra señora. Ahí la canteó Carmelito. ¿Ahí así la quería? Sí, quería sumar. Entonces a la María no la quiero. Bien, la quiero. No, no. A la sumara, dice. ¿A la sumara? Le va a sumar. Le va a sumar las nalgas cuando se caiga en ese pedrero, manchito. Esta picazón. Así es que la verdad es que este caso no va a quedar cerrado. Por eso no va a haber beso. No, hombre. No tiene que quedar cerrado en este caso. No, tiene que cerrarlo. Pero con un beso va a estar enamorado. No, pero. Ahí está. Va a estar enamorado de mí. Va a estar enamorado de mí. Los dos. Pero poco a poco nace el amor. Amor está. Es que yo no entiendo a laña María. No, es que mire. Es que mire pues claro. No, lo que vamos a hacer es conseguirle otro a la María. Para ver qué hace. No, él está consciente, dice. ¿Ves que está consciente? ¡Papá! 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 Sí, porque si él tiene una, dos, tres, porque además no va a tener otro papá guapo. Por eso. No, no. No, si a Josí va. No, no, no. No, no. Así que, allí. No, no, no. Es que besen. Una invitación a los amigos, pues. Que miren a esta mujer tan guapa. Este hombre la humilla tanto. ¡Joder! No, tampoco. Aquí estoy con él. No, Carmelo. No te hagas el chistoso. Vete por acá. Miren. Miren cómo Carmelo desprecia a una mujer de hogar. Mentira. Allá usted. Por andar de rabo verde. Ahí está. Póngala. Mire, la María va a poner a soltarte quieto, Carmen. Ahí los amigos se van a dar cuenta de cómo Carmelo hace menos a una mujer. Exacto. ¿Mujer? ¿Se entiende? Mujer por andar de coscolino una y otra y otra. Allí usted también. Si a algún amigo le quiere tirar su piropo. Pues ahí está la mujer. Ahí está. ¿Está sola? Solita, dice. Oiga, a mí no le gusta a mí eso. Yo soy sola. Con cuatro hijas. Con cuatro hijas. Sí, sí. Ahorita. Cuatro yernos queremos. Si alguno de ustedes va a querer la gallina, va a querer sus cuatro pollas. Eso es. No, Carmelo. A ese lado usted ya no pertenece a esa familia. No, 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 no. 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 Oiganme, oiganme. No se va quedando. Él ni se siente gocelosa. ¿Puedo hacer también? No, no, no. ¿Puedo hacer? Simplemente lo que yo le estoy diciendo es que esta mujer, esta mujer también necesita. Así como Carmelo anda de coscolino. No, no, no. Usted es bonito. Usted siempre va a colar. ¿Por qué? No. 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 Si alguno de ustedes quiere whatsapp de ella, ellos lo consiguen. Sí. No, no. Porque existo yo. Ahí está. Jajaja. Le ponen las filas al viejito. No me dejan. Aquí acabamos de ver la dura y cruel situación de la vida. Sí. No. Él sí quiere andar besando a otra señora. Pero no quiere que la señora de él ande a otra oportunidad. Ajá. Tiene derecho ya también a amar. ¿Verdad, María? Que si ya para aquí ya los derechos ya los perdidos ya se consiguió otras cosas, que estén conscientes, pues. Es que encuentre el otro, María. Una cosa, los hombres siempre fallan y son grandes sinvergüenzas que no aceptan sus errores. ¿Quién quiere que las mujeres sean felices? Para usted va también. Para usted va también. Ya. No. Ya a René nunca le he visto malos pasos. No. Ya lo perdió. René es un ejemplo. Para no seguir nadie. Muchas gracias. No señor, no se puede. Con esta mujer no. Mejor yo voy a escuchar nada más. Cuando hubo fuego, te necesitas quedan. Vaya. ¿Ya la he publicado con la María? Sí. Sí, yo siento que la Noemí está bien enamorada. Ah, sí. No pensé que iba a encender de vuelta a Carmelo. Miren, pero vamos a hacer otra cosa muchas. Como este. Como la Caro no quiso besar a Carmelo. Entonces que lo vea a hacer la esposa. Sí. No, porque yo lo estoy separando. Ah, lo estoy separando. Que ya tiempo lo viene aclarando. Que ella. No va a haber desconcilio entonces. Sí. No, es que por eso ella ahorita está, dice. Metiéndose. Ah, ese es el amor de ella. Ajá. Ah, María. Me tienes solicitudes porque hay un hombre guapo allí, pues joven. Otro. No, tampoco, tampoco. No quiero. Ay, María, ya. No. Y que no bese. Ah, es para acá. No le gusta la María. Ajá. Algún, este, candidato ahí que no bese. No, no quiere ni que bese. No, no quiere experimentar que bese. No, no. No, no. Ninguno, ninguno. Ven aquí. Sí. Aquí están los hombres. Pero bien, caso bien raro. Mucha, vivir juntos y no revuelto. No, la María ya puede recibir la casa. María, venga para acá. Está pegando el celular. No, tampoco. Tampoco. ¿La casa de ella? Miren cómo están los palos delizos. Carmelo, ahí duerme. ¿Será que duerme? ¿Será que duerme Menchito usted? No, tampoco. No, verdad. María, adentro duerme Carmelo como usted. Sí, yo todavía lo dejo adentro. Pero, ¿juntos? No, es que esta familia no entiende. Ayyyy. No, la verdad es que muchos de estos casos creo que no vamos a tocar. No, acuérdense que la muerte es que María acaba de decir que hundió juegos en esa queda. Y dice que lo deja dormir adentro todavía. No, no. No, porque yo creo que Carlos todavía siente como algún... Sí, no. No, yo amo a Darwin y la verdad es que esa tontería que cometí, les aseguro que jamás se vuelve a cometer. De estar con Carmelo... Sí, eso es una cosa desagradable, momentos que uno ya vivió y cómo lo va a volver a repetir. Así que yo amo a Darwin, te amo a Darwin que vos no estés aquí. Pero, yo me aparté viejo porque peligra la patria. No, pero él no entiende a esta familia. No, 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 no entiende a esta familia. Porque yo ahora... Pobrecito. Aquí le agarró a Menchito. Fue así, muchacho. ¿Era broma? Pero lo de Carmelo no es broma, María. Que los hombres con esto que ves a otras mujeres, eso no lo amo. Eso sí, yo lo he visto también en los videos. ¿Los grandes son de la María o son suyos? Porque nosotros, usted lo prometió pagar 5 pesos a cada uno por llevarlo a los grandes. No, pero como ustedes me los van a llevar de gratis. No, Carmelo dijo, 5 pesos los van a pagar. No, tampoco. Sí, así igual. ¿Así es la trompa? Sí. ¿Capadera? ¿Qué le ha pasado hasta aquí? Alergia. Alergia. ¿Y cuál es el sol últimamente? Como ya le da, pues ya el cuero ya no da. Este problema le da un tipo miedo. Se está haciendo sensible de la piel. Sí, ya el sol está haciendo daño. Ya es de todo esto que tiene tiempo. Es como eso de pasar solo en las partes frescas del río. No, tampoco. No, no, yo. O sea, es que algún cerco me tiró por ejemplo. No, tampoco. No, tampoco. Sí, maitra. El miero. El uñiz. Ah, pues sí, muchachos. Mechito y... Mechito y... Mechito y usted, ¿por qué no se defiende de algunos acá? Porque hay muchas veces que... Mechito siempre lo busca. Es cierto, es una broma. Sí, es una broma. Pero de eso, de eso que dicen que a la cara si la besan... No, pues eso no es broma. Sí, sí. Es una broma. Y que la mayoría está de acuerdo y eso se lo dice, se le ve seriedad en el rol. Yo no creo que la mayoría esté de acuerdo. Es que sí, es frescura, ma. Porque yo siento que uno frescura, ma. Uno mucho puede amar a una persona, pero permitir que venga de ese río. No, no lo permitiera a nadie. No, no lo permitiera a nadie. No, no lo permitiera a nadie. La verdad es que el otro lo puede bajar a los cinco dólares. Sí, Dios. Sí, sí. Lo siento para ver si es verdad lo que le ha dicho, entonces pues que lo hagan. Vaya. Ahí está. ¿Qué dice? Para confirmar si es verdad. No, para que lo confirme. Sí. Ve, Fabián. Pero no un besito a los... No. ¿Verdad usted? No. Por lo que le da la María. Por lo que le da la María. Por eso no le creo que no besa a la María, porque bien sabe cómo hay que darse. Ajá. Esa es que saca, saca, saca. Para que vean que... Esa es mentira. Esa es mentira. Ay. Bien rápido sale la mentira. No. Ahora que andamos aquí. ¿Así? Ajá. Vaya, lo han visto besando, mire. Sí, Carmen lo besa. Pregúntale a su madre. ¿Vale? 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 No, pero ya dijo la María. Que ella se besa, po. Se besa. Sí, la María lo besa. ¿Por qué dijo cómo? ¿Cómo no? El ejemplo. El ejemplo. La vez que iba pintado. El ejemplo para que la cara lo besa. ¿Vale? 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 No, pero no se hagan así con Menchito. Ese día que iba pintado él, porque había comido, este, comida guisada, y le habían echado achote, va. ¡Ah! 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 Y había usado achote. Lo que pasa es que como, no le ayudó a la cocinera, y entonces le había hecho así, un todiachote. Ajá. Y ese día, Sope Mora había hecho. No. Ah, pues. Y usted tenía que decirlo para él. Así que, pues la esposa, tal vez puede decir que es mentira, verdad que no, pero si ve a esas mujeres afuera. ¿No? Ella también. Porque iba al trabajo, a la casa. ¿No? Dejando amarilla. Y digo, salgo pues. Vengo por acá, por la casa, mira los pies, aquí pongo mi hamaca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me van a buscar! Bueno, vamos. Vamos a ver el video. Sí, pues sí, aquí vamos a dar la, la final. beso! Si es un hombre, besa a la amarilla. Ajá. No, es que no va a ser con las manos viejo, no, que con los labios de la boca. Los viejos hombres y mujeres, van a besarme. Ajá. ¿Qué dice usted Mariela? Mariela. Mariela. Hola. No haya usted en valor a Carmelo, que besa a la esposa. No, no lo besa. Mucho menos a la Caro. Peor a la Caro. Nosotros nos preguntamos por qué razones, motivos, circunstancias, pues si son esposos. yo a mi esposa y acá también los como besos. A darwin, si yo no hay momento, que no los beses. Mire, yo como que han dicho, que dicen a otro perro con ese hueso. Ajá. Como dejemos nosotros, ¿cuál de dos me chupo? Carme. Agarra de Carmelo y démosle. Hay que ganar los cinco pesos más rápido. Cuente y caso, Carmelo está perdido. Uy, que no lo hagan. Allá nos dijeron muchas cosas, sino aquí se la vamos. Miren, el que yo di sol, voy a... ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Se comportó como con el video de los consejeros? Mencho. 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 Carmelo, venga. Ah, eso sí, que ahí la amiga va a hacer costar que Carmelo no es lo que parece. No, pero ella, ella dice que si lo va a besar. ¿Por qué? Sí, lo que le saca la uña. ¿Por qué? Pues bueno, amigo. Esto está pasando aquí hoy el día domingo, en casa de Carmelo. Y... Carmelito ya vimos que no es como es la pinta, no tiene valor de besar a la esposa, vamos a probar el rollo de ellos. Pero que él no diga cosas que no son, que no diga cosas que no son, porque nosotros los enredan. Nos vamos a ver... No, pero él está nervioso el viejito. Bueno, nos vemos a la... ¡Hasta la próxima! ¡Salud muchachos! No, para ponerla. No, para ponerla.